Esta imagen es de las más repetidas en el plantel de la Policía de Tránsito en Pérez Celedón. Motocicletas decomisadas en los distintos operativos que se realizan y que vinieron en aumento con las restricciones vehiculares. En abril, 108 vehículos hasta el momento fueron decomisados en Pérez Celedón y Buenos Aires. El 99% fueron motocicletas. Ok, aquí vamos a hablar ahorita de la situación de las motocicletas detenidas. Especialmente, como pueden observar acá, ya tenemos una grúa que se va a trasladar al COSEBI. Todas están a la orden de la unidad administrativa de COSEBI. ¿Cuáles son las razones más frecuentes para el decomiso de motocicletas en Pérez Celedón? La mayoría se han detenido porque no tienen el conductor no tiene licencia, entonces es un causal para detener el vehículo. O algunas no poseen la matrícula, la placa, lo cual también conlleva a la detención de las motocicletas. Requisitos indispensables, como la revisión técnica, también propician que las motocicletas terminen en los depósitos del COSEBI. Esos casi son la mayoría de las situaciones que se da por detención. Igual, muchas de esas tienen el problema de que no tienen derecho a circulación, no tienen RITEVE y además acarrean problemas de que no tienen luces y un montón de situaciones más al respecto. Una situación similar se vive en Palmar Norte y Río Claro en Golfito.